Multipollo, pollo para todos los gustos y con las mejores promociones. En Multipollo Primavera por la compra de un pollo reclama gratis una porción de alitas mexicanas. Pero eso no es todo, de lunes a sábado compra tu pollo asado desde 15 mil pesos. Y en Multipollo frente al parque 29 de mayo comparte con tus familiares de un delicioso pollo asado en el kiosco con ambiente natural. En Santa Clara nos encuentras en el centro comercial Ciudad de la Norte con pollo desde 15 mil pesos. Y ahora en Multipollo Acolzure disfruta de un ambiente campestre con un exquisito sancocho de gallina. Recuerda nuestro domicilio 561-2093 o 562-4815. La potente descarga eléctrica de un rayo ha sido en varios casos sinónimo de muerte. Para algunas personas el fenómeno representa la furia de la naturaleza que se manifiesta durante las tormentas, dejando luto y dolor en muchos hogares. La prevención de los daños humanos no está al alcance de los organismos de socorro, sino que en las medidas de prevención que cada persona debe tomar en cuenta para evitar convertirse en víctima. En el país hay dos temporadas de descargas eléctricas y actualmente pasamos por la segunda, octubre y noviembre. Ya se reportan saldos fatales. El rayo se define como una poderosa descarga electroestática natural producida durante una tormenta eléctrica. Según expertos, las medidas que se deben seguir para no convertirse en víctima mortal de los rayos es buscar protección y seguir las recomendaciones pertinentes. El mayor peligro de recibir la descarga de un rayo es en campo abierto, razón por la cual se recomienda agacharse lo suficiente, de tal forma que no quede como una antena en el terreno, para que pueda ser polo de una descarga eléctrica. Mientras tanto, expertos hacen una serie de recomendaciones sobre lo que se debe hacer y lo que no en caso de tormentas eléctricas. ¿Qué hacer? Procure alejarse de la tormenta al escuchar los primeros truenos y al observar las nubes amenazantes. Debe buscar un lugar seguro para protegerse de los rayos. Si se encuentra en una zona boscosa al momento de una tormenta eléctrica, es recomendable estar bajo una gran masa de árboles, porque un solo árbol puede actuar como para rayos. Si está en un campo abierto con pocos árboles, no corra. Debe esperar en cuclillas a que pase la tormenta, lo más agachado posible, tocando el suelo solo con los zapatos, no con las manos. En momentos de lluvias fuertes, no utilizar aparatos eléctricos como teléfonos, lavadoras o equipos de sonido, ya que si un rayo cae en la casa, su descarga viaja a través de los cables hacia los aparatos. Recuerda seguir estos consejos para evitar ser impactado por un rayo. ¡Suscríbete al canal!